Y fíjense que ya se sabe cuáles son los municipios más peligrosos en el estado de Michoacán. Eliseo Caballero nos dice lo que encontró el ejército en esos pueblos. Tras el resurgimiento de los caballeros templarios y la llegada de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera, el Mencho, la situación se complica aún más en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán. La violencia se ha centrado en 17 municipios, entre ellos Apatzingán, Buenavista y Lázaro Cárdenas. No hay día que no se vean grupos armados recorriendo la zona y aterrorizando a los pobladores. Varias operaciones lanzadas por la Secretaría de la Defensa Nacional demuestran lo que ya se temía, que Tierra Caliente es un territorio en disputa. En las últimas semanas, el ejército ha descubierto nueve narcolaboratorios clandestinos, un arsenal de armas y bodegas repletas de marihuana. Este informe refleja que la tranquilidad está muy lejos de llegar a Michoacán, un estado muy disputado por los cárteles debido a su ubicación, su geografía y su riqueza natural. Según los mismos pobladores, con el desmantelamiento de las autodefensas y la persecución de sus líderes, se perdieron todas las esperanzas de librarse del crimen organizado. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, cierre de edición.